La luz de giro, ¿algo? Uh... Se tocó el espeso Lo tengo grabado, ¿eh? Che, lagartos, a ver si van a visitar los videos míos del canal Hojas de Lagartos Ese canal es mío, ¿eh? Suscríbanse, miren los videos Ahí hago videos paseando, sin putear, sin... Un poquito renegué, se me escapó la vez pasada, pero no putear Me renegué un poquititititito ¿Por qué no hay tráfico en Holanda? Todo el mundo anda en bicicleta ¿Por qué no hay tráfico en Holanda? Todo el mundo hace ejercicio ¿Por qué no hay tráfico en Holanda? ¡Ah! ¡Ah! Todo el mundo se mueve de manera sustentable No tengo nada, anda en bicicleta ¡Oh! ¡Oh, la concha de su madre! Semejante pozo, todo oscuro Acá... ¡Qué desastre! ¿Tú ves el video? Sí ¿Estás que grande? ¿Todo bien? ¿Querés salir del video o mandá saludos? Me da vergüenza Me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? Me quería saludar Está bien ¿Cómo te llamás? Eh, Santiago Un gusto, Santiago, cantes bien ¡Carnero, Lu de Giro! ¡Una! ¡Carnero, Lu de Giro, una! El que gira, se da el paso ¡El que gira, se da el paso! ¡El que gira, se da el paso! Me dejá pasar Es ciclovía Y vos de correte, lagarto Lo verde es para bicicleta Lo verde es para bicicleta Lo verde es para bicicleta ¿Qué crees que haga? Pasalo por arriba, ¿qué? ¡Dale! Estás estorbando, va muy lento Andá por otro lado Lo verde es para bicicleta Lo verde es para bicicleta ¡¡por lo blanco! ¡都da!! Pelos me encantó, me encantó, me encantó, matense entre ustedes buenas tardes caballero, ahí es para los piecitos, esto es para la bicicleta y 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 muchas veces cuando él manejaba le decía no no te metas por acá le decía yo es contramano no a esta hora no es contramano me decía o cuando mismo manejaba yo me decía doblaca no no es contramano es contramano le decía y me decía no vos doblaca esta hora no es contramano bueno esta calle es lo mismo a esta hora no es contramano menos para bicicleta intendente intendente digo valenzuela pablo casna alguno que quiera venir a controlar en loma hermosa los autos que estacionan arriba de la vereda camiones arriba de la vereda esto es joda mirá los pozos esto loco un camión arriba de la vereda a vos te parece? Buen día qué hermoso día nos regaló el señor